¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un pedazo de estreno que vamos a tener en el canal de Last of Us Parte 2 o de Last of Us 2 simplemente. Bueno, juego que me acaba de llegar recientemente, ya instalado, por cierto, ya os comento que vayáis preparando, los que lo tengáis encargado, 100 gigazas, así como lo veis, despacio en el disco duro para jugar esta maravilla, ¿vale? Creo que eran 94, 95 gigas lo que es el juego, bueno, es al igual que ocurrió con Final Fantasy VII Remake, vienen dos discos en la caja, uno que es de datos, que instala 94 gigas y el resto es un pachecito de 4 gigas y pico que te salta, ya sabéis, versión 1.02. Así que no perdamos más tiempo, chavales, mirad a Eli ahí, todo furiosa. Vamos a ver por qué este juego llevaba yo mucho, mucho tiempo esperándolo, uff, qué maravilla. La primera parte me dejó un sabor de boca buenísimo. A ver esta segunda parte, que los análisis que he visto, los medios y tal, lo ponen por las nubes. Veamos a ver si el juego es tan bueno como dicen. Veamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, activa la narración del texto en pantalla. No, idioma del texto, español, diálogos, vale. Texto... No, activa la narración del texto en pantalla. No, vale. Continuar. Vale, las esquinas están perfectas. Sí, vale. Continuar, X. A ver, sombras, semitonos, brillos. Bueno, HDR no puede ser porque yo tengo la Play 4 Slim y ya sabéis que ahí no hay HDR, no en la Pro. Y no tengo tele aparte tampoco con HDR. Tengo una tele 1080 muy buena, pero 1080. Vale, bueno, esto de momento lo vamos a dejar así como está. Si más adelante vieramos problemas, pues configuramos. Vale, voy a activar los subtítulos. Vale, subtítulos, diálogos de historia, historia y combate. ¿Qué hago? ¿Historia de combate o solo historia? Venga, historia y combate. Tamaño mediano. Vale, sí. Fondo oscuro. Mira, ahí aparece una muestra. Eli, venga, vamos. Oscurecito. No. Por defecto. Venga, vamos a dejar el por defecto. El nombre del personaje que habla con el subtítulo. Correcto. Colore los nombres. Un color distinto para cada personaje. Eso está bien. No, esto no hace falta. Bueno, sí, venga, lo vamos a poner. Venga, sí. Color, blanco, amarillo, azul, rojo. Bueno, es blanco mismamente. Vamos a dejar, ¿vale? Vale. Atrás el sonido. Vale. Dispositivo, canales 2.0, canal central, rango dinámico, sonido mono. Vale. Esto lo vamos a dejar así. Y en accesibilidad. Vale. Nada. Esto no tenemos nosotros discapacidad físico, física o motora. Vale. Así que eso lo dejamos. Continuar. Bueno, ya tenemos hechos todos los ajustes. Creo que vendrá ahora la típica, bueno, ya sabéis, introducción. Porque nos tiene que poner alguna introducción para ver cómo nos sitúa la historia. Ahora Eli es muy mayor. Bueno, muy mayor. Mucho más mayor. Creo que han pasado como unos 5 o 6 años desde la primera parte. Sí, por lo menos. 5 o 6 años. Y nos tendrá que poner en escena. Así que vendrá ahora una escenita. Os dejo con ella. Vale. No, todavía no. Vale. Estras. A ver, echemos un vistazo. Galidad de modelo. Salto conceptual. Bueno, esto ya lo miraremos. En opciones, controles, imagen, sonido, idioma. Vale, está todo bien, ¿no? Perfecto. Venga, pues empezamos. Nueva partida. Moderada. De momento lo dejamos así. Si necesitamos. Esto ayuda a la cámara. No, de momento lo vamos a dejar así. Vale. Perfecto. No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país con alguien. Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo la mataría. Dios santo. ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? Salvarla. 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 Vamos. Te tengo. Te tengo. Cubrid las salidas. ¡Que no escapen! Maldición. ¿Eso es... Demasiado? ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver. ¡Maldición! ¡Suscríbete! Bueno, parece que ya tenemos el control de Joel, eh Bueno, es increíble la narrativa Cómo la trata este juego Es espectacular, macho Es espectacular, madre mía, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Cuántos muertos? Puede ser que se han infectado, o sea De hecho, tiene pinta de ser infectado, a ver Sí Lo que nos acaba de hacer ahora Joel Es un resumen del primer juego, ¿vale? Pero es que Es que hasta Eso es bueno el juego, es que Es que esto es de Naughty Dog, es que Mirad, decirme lo que queráis, de verdad Llamadme fanboy, llamadme lo que queráis No hay ningún estudio de programación Así os lo digo, que le tosa a esta gente Que le tosa, eh, ninguno Lo siento mucho, pero es que Es que es como hacen todo, como lo cuentan Es que es espectacular, tío Y además, es que fijaos cómo entran las imágenes Entran por los ojos, tío Alucinante, tío Esta gente me da a mí Pfff, miedo Me da lo que pueden hacer con una PS5, eh Madre mía Venga, vamos a correr un poquito Arre Vale Mira, lo que veo ahí es una ciudad, ¿no? ¿Era dónde estaba el hermano? Tiene pinta de que sí Bueno, o sea que empezamos jugando con Joel, ¿vale? No sé si aquí podremos explorar algo Tiene pinta de que no mucho Mira, por ahí se ve algún conejillo A ver si puedo correr detrás de los conejos A ver No, no te pares A ver Se me olvida quitar la vibración Y estoy notando el mando Cada vez que el caballo pisa en alguna superficie No Ah, fijaos Ciervos por ahí Una soledad ¿Puedo bajarme del caballo? A ver No, no me deja Y no sé si podré explorar por aquí Y cotillar un poco A ver qué hay Es que estos escenarios invitan mucho a explorar, eh Por cierto ¿Dónde se nos ha ido Tommy? Imagino que habrá ido por el camino, ¿no? Por ahí por el túnel no puedo entrar Magistral, como ha resumido el primer juego, Joel, eh Hasta en eso, hasta en eso son buenos, tío Es que es alucinante Vale, ahora están viviendo en una comunidad Que tiene pinta de ser una especie de poblado, ¿no? O una llave y demás A ver No sé exactamente cuántos años han pasado Pero calculo que Eli tenía 14 años, me parece En el juego original Aquí tendrá unos 20 Unos 6 años habrán pasado Y como podéis ver ahí El compositor es el mismo De la primera parte ¿Seguro? Sí Vale Sobre lo que decíamos antes Dudo que yo hiciera otra cosa Me lo llevaré a la tumba si hace falta Nos vemos, Tommy Vamos ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Eli! Oh, Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? Eh, llamarlo a la puerta, pero… ¡Oye! Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente… Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y… De lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Y… Me contó un chiste y me acordé de ti. Y… Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es… Es un poco tarde y mañana… Tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que… Quiero enseñarte algo. Dame un momento. ¿Qué es eso? Eh… Para los egipcios era el dios Gita Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme que no te reirás. No voy a reírme. ¿En serio? Confío en ti. Vale. Nos dice que usemos el analógico izquierdo para elegir un acorde. A ver… Desliza para rasguear. Ah… Anda, qué chulada. Cómo tocamos la guitarra. Ja, qué original. uto en el 2000. Si se hayan me perder. Sincronización Andrea Oroz 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 Para matar el tiempo. Qué malo. Sí. Que descanses. Que descanses. Que descanses. Mierda. Joder. Oye. Buenas. Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto, que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye. ¿Besaste a Dina? Oh. Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No. Estaría intentando darte celos. No. Yo no... Yo nunca... Joder. Qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Eres lo peor. Me da igual. Pero es una cagada. Aaaaaah. Coge tus cosas. Es tarde. Huena bien. Bueno, tenemos el control de Ellie Lo que os decía antes Han pasado aquí cuatro años Y desde la escena que ha tenido con Yo creo que habrán pasado un par de años Yo calculo que tendrá unos 20 años más o menos Aquí, Ellie A ver, coge las cosas Vale El abrigo, una pistolita Siempre viene bien, por lo que pueda pasar Ahí no me he dado cuenta que era eso Una grabadora o algo así parecía No sé Bueno, mochilita a los hombros Y vamos a seguir mirando por aquí A ver, el baño Nada interesante, ¿no? Y ahí en el espejo nos vemos reflejados Vale Bueno, pues parece que aquí ya no hay nada más por coger, ¿no? Anda, mira Un conejo A ver, nada por ahí Vale O sea, que aquí Mira, ahí hay algo ¿Eso qué es? Ah, un cuchillo Parece que ha infectado, ¿sabes? A ver, algo enviado a explorar ¿Qué putada? Sí No habrá dormido mucho Desde luego no tanto como tú Cállate Iba a levantarme Que sí ¿Lo tienes todo? Sí Vale Bueno, este tipo es Jessie ¿Vale? Seguiremos A ver dónde lo lleva Ah, que... A ver si lo he entendido bien Besaste a Dina Ah, me besó ella Lo que hizo que Seth te llamara Algo no muy bonito Sí Luego Joel lo tumbó Bueno, lo empujó Y luego te cabreaste con Joel Esa parte no la entiendo No sé, fue una noche rara Suena genial Bueno, de momento no me deja interactuar Nada más que con el botón L2 Para hacer una especie de zumo Ah, es por lo de Seth Ni idea Dile que no me has visto No ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, entonces Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro Dina y yo hemos terminado Lo sé No quería que pensaras Que No pasa nada Eli De verdad Qué pobrecito tan chulo, ¿no? Han construido aquí Ahí va Un perro A ver Viejo Sí, mola que te rasquen A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un carnicero Anda Mira, le trae la pieza De que los que ha cazado este Muchas chicas Un caballo Parece ¿O qué es eso? Bueno, no sé Venga, sigamos a Jesse Tipsy Bison Vamos Entramos A ver No A ver, ¿qué haces, Jesse? A ver ¿Tengo que ir yo primero? No Ah, vale Ahora Vale, o sea que esto es la cafetería, ¿no? Hace una taberna más Que una cafetería Eli Ahí estás, ven aquí ¿Sed quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante Hazlo por mí Por favor Ah, vale ¿Sed? ¿Sed, ven? Ah, puta mierda Hola Oye Anoche Creo que Bebí demasiado Ya Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale De carne Gracias Nada Bueno Tened cuidado Claro Te lo agradezco mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien Para ti ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale El tipo este, el Talcet Tiene una cara de cabronazo No sé quién es Porque, bueno Tampoco me He cotilleado muchos Los personajes y demás Pero tiene toda la pinta De ser el típico tío Que supuestamente es un aliado Y te traiciona en el peor momento Ten cuidado Bueno Es que se han visto Habrá que estar al loro Con el Talcet No me da buena espina Quería comprobar los caminos del arroyo Necesitaré que alguien más lo cubra Eli ¿Conoces los caminos? Apenas Dina lo ha hecho mil veces Enviaré a las dos a que se ocupen Eli ¿Podemos hablar un momento? Sí, venga Hablemos Dime No sé qué está pasando Entre yo, Eli María A él le importas mucho Estoy segura De que no quiso Está bien ¿Sí? Sí Vale Vale Discúlpame Cuidado Gracias Eh, Dina Las misiones Un momento ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía Eh, Dina ¿Podemos hablar? Eh, Chicos Un momento Venga ¿Cuánto tiempo? Uf Eh Eh Solo Quería disculparme por haber salido corriendo anoche Ah, eso Es igual Claro que lo entiendo Yo Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque Yo lo empecé todo Y No debía haberte besado delante de toda esa gente Y yo No, habías bebidas, normal Aún así, a mí No quiero que pienses No, tranquila Yo no pienso nada Solo ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases Muy bien Bueno, deberíamos irse ya ¡Au! ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder ¿Quieres darle una buena? Sí Vale Te lo has buscado ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto, va, va! Vale, se supone Elredor, lanzamiento rápido ¡Uy, va! Toma Toma, otra ratita, peón Eso es ¿Te ha gustado? Venga ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Buena! Me han hecho un combo, eh Vale Esto es como una especie de minijuego De entrenamiento De los controles, ¿no? ¡Buena, buena, buena! ¿Dónde vives, Alex? ¡Vuelve aquí! A ver, levántate Eso, toma Toma, campeón Eso es A ver, a ver, a ver Toma A ver, tú Coge, coge Toma Te la lleva, chavala A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sube ¡Buena! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Allí ¿Quién te enseñó eso? Esa te la llevas ¡Una injusta! ¡Rena cuajos! ¡Oye! ¿Cómo sienta? ¡Vamos! ¡Sacorro! ¡No os vais a salir con la muestra! ¡Venga! ¡He dicho que la de que hay monstruos! ¡Eli! ¡Oye! Sí, bueno, un pequeño tutorial Para aprender un poco los controles A ver ¿Cómo se corría? Todavía no me deja correr Con este salto Vale, todavía no Nada de nada De momento Hola 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 Hola, chicas Ahora los traigo Gracias Vale, nos van a dar un caballo Por lo que veo A ver Este para mí Ah, buena chica Dale esto Gracias Vamos Muy bien Eh, Shimmer Ah Mirad quién se apunta Ya, ya, ya Una para ti Y otra para ti Abrir Calma, chavales Muy bien Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere Regresad Id con cabeza De acuerdo Adelante Ia No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sabemos muy bien quién es. Vale. Sentido de supervivencia. Vale. Círculo para agacharse. Para golpear. Es urgente. Y no prefieres contármelo. Tienes que verlo. Vale. Vale. A ver dónde los lleva. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Algo me dice que se van a meter en un jaleo estos dos. Bueno, veremos a ver. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Eh, Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. ¿Me asustas? Yo no estoy raro. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No. Ya he tenido bastante. Gracias. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! Se supone que tengo que saltar hasta allí. No sé si llego, ¿eh? A ver. A ver. Ah, no, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Abby. Deja de mirar abajo. Bueno, tenemos un nombre. Abby, y él es Owen. Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby. No coquetees. Uy, he oído algo. ¿Qué? ¿Es aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas... son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. A encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. No. Te veo en la cabaña. A la mierda. Bueno, bueno, bueno. No sabemos muy bien las intenciones de esta joven, pero... No me importa. Hay que continuar. Lo haré todo por mi cuenta. Uf. Esta es peligrosa, ¿eh? Esta es peligrosa. A ver, por ahí no puedo hacer nada. A ver, por aquí. Sí. Por ahí no puedo pasar. Saltar es caerme abajo y pegarme un leñazo. Claro. Por aquí. A ver, esto tiene pinta de que podemos subir por ahí y saltar allí, ¿no? Vaya, no he llegado. Vale. Mejor hay que apurar un poquito más el salto. Ah, ahí. Vale. A ver, imagino que será por aquí. No, por ahí no. Por aquí. Por aquí abajo. Cuidado, que perdemos el equilibrio. Y armas no tengo, lo único. Puedo dar un puñetazo, lo único. Ahora sí tenemos armas. A ver, ¿qué tienes tú? Uf. Congelado, congelado. Vale. L2 para apuntar, R2 para disparar, imagino. A ver, el sentido nos dice algo. Vale, está todo tranquilo. Uf. Un montón de cadáveres aquí. Hay un montón. A ver, no sé si puedo pasar por ahí. Parece que sí. La virgen. Se había quedado congelado ahí en el hueco. La virgen. No, 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 no. La madre que le parió. La virgen. joder con avi que mala hostia tiene macho cuidado cargar a mirar con cuadrado en la recarga cual era bueno ya llevo las tres balas recargadas por eso a lo mejor me deja recargar a ver cuidado eh sin hacer ruido mira quieto quiero que no me ha visto no me ha visto o si si me ha visto bueno ya vamos a pedir la mecanica viene mas a ver cuantos infectados viene bien que mala bestia tío la avi esta tío que mala bestia tío equipa el botiquín R2 para mantener el cubre venga hombro como nuevo no tengo ladrillo no tengo nada eso guarda la pistola a ver sentido de supervivencia de momento no me dice nada despacito eh despacito R3 para encender o apagar la linterna vale vale esta todo tranquilo he oído algo a ver que es eso bien R2 para recargar vale sin tener la pistola bueno tranquila vamos a mirar a ver que hay por aqui nada nada eh eh un pato he visto el agujero vale pero no me quiero meter de momento vamos a seguir mirando por aqui venga el agujero por aqui vale vale arrastrandose da igual si tu eres una mala bestia puedes con todo cuidado vamos a apagar la linterna quieto vale despacio despacio eh que me has infectado por aqui el puesto de vigilancia a ver si por aqui hay algo a ver mira me salta la nieve y todo mira un botiquín eh por explorar me lo llevo y dentro del armario nada no a ver a ver a lo mejor aqui mas cositas ropa unas cajas no se que tienen las cajas genial un tirito a pistola siempre viene bien y otro pato ahi me gustaban los patos eh vale eh puedo subir por ahi encima de la valla no hay que ir por ahi cuidado 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 no hagas ruido no hagas ruido no hagas ruido estarán cerca a ver no no detecta nada vale pero espérate ya se que tengo que ir por ahi no? vamos a mirar por aqui en este juego como sabéis al igual que pasaba en la primera parte los recursos la munición los botiquines son escasos hay que explorar mucho 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 cuidado no me ha visto no? R1 para escuchar vale despacito donde esta ahí? mira tengo 10 pal sayin shhhh sen no me ha ruido perfecto y por ahíってる la baja sigilosa 3 tiritos la pistola habrá magentuza aqui a ver escuchamos Vale, todo tranquilo Vale Los infectados estos No recuerdo el nombre que tenían Son bastante ruidosos, o sea que se les detecta fácilmente A ver Cuidado Mira, vamos a ir agachado Eso, que no nos vea Miren mío, miren mío Quieto, quieto Relaja Hay alguno más Vale, allí Cuidado Menos mal que no llevo la linterna encendida Venga, se ha dado la vuelta Por él ¿De camino? Cojo un tirito Mejor eliminarlos a todos No se enteran ni Rita Vale, espere un momento antes de salir fuera Bien Vale Despejado, vale Bueno Vamos a ver A ver La puerta está cerrada Barrado Ahí no hay nada A ver aquí Está todo destrozado Tío, nada Mira Este lleno, ¿no? Sí, uno Me deja llevar nada más Bueno Por el momento uno Vale A ver Disparito de pistola Seis y siete Trece Vale Sí Anda Fijaos ¿Veis? Ah, no, no Coño, vale Digo, mira que buf Una pelota tenis volando en el aire No, es que está colgada una cuerda Será algún tipo de trampa Que si la tocas o lo que sea Mejor hace ruido Esto es para detectar los infectados Nada Estoy perdida Bueno, no pasa nada Se supone que tengo que seguir por aquí, ¿no? Bueno Sabéis lo que os digo, chicos Que ahora que la cosa está tranquila Es un buen punto para dejar nuestro primer capítulo De la serie Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Por el canal Echad un minutillo viendo mis vídeos Voy a pausar Para no tener problemas Mandaros un saludo Y ya sabéis Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De la serie Que hemos estrenado De las sofás Parte 2 Un saludo Cuidaros mucho